Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Adivina dónde vamos? ¡Al parque de dinosaurios! ¡Aquí voy con mi amigo Fabito! ¡Al parque de los dinosaurios! ¿Pero por qué me abrazas como un peluche? ¡No soy un peluche! ¡Ya estamos llegando! ¡Amiguitos, amiguitos, amiguitos! ¡Amiguitos, ya llegamos al parque! ¡Yujú! ¡Qué pulgada, eh! ¡Que no nos conozco ninguno! ¡Que no nos conozco ese peláforo! ¡¿Ves ese?! ¡Guau! ¡Puras piedras! ¡Pero abandonado! ¡Mira! 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 ¡Mira eso! ¡La cabeza del cauchillo de la nato! ¡Es que la nato! ¡Guau! ¡Mira el carnotau! ¡Se va! ¡Ah, mira! ¿Qué? ¡Mira ese! ¿Cuál es ese? ¡Ese! Entonces, ahí me vi. No sé, no me acuerdo. ¿El iguanodón? Nada antes era más, era más mediano. Sí. ¡Mira eso! ¡Mira! No, está como derruciando a nosotros. Y lo vimos. Ajá. Oigan, ¿sabían que había unos dinosaurios que sobrevivieron? Por ejemplo, el sartosuchu. ¿El sartosuchu? El sartosuchu. No, el sartosuchu. No, el sartosuchu. No, el sartosuchu. No, ese es mi favorito. ¿Viste eso? No, el sartosuchu. ¿Viste ese chiquilín? Son koshinatus. Son las ganas. Son los troncos. Son los troncos. ¿Tú sabías que los koshinatus eran las ganas de Yudasipot? No. Ellos... La cabeza de tricerap. Sabían que a mi otro video se había llamado 2.3. ¿Verdad? Sí, no conocen. A ver, miren, miren. Está ahí, yo lo vi en el barrio igual cuando niño. Fue el cierto, Fabio. El paleón. Fue el nuevo argentino. Fabio, ¿qué es eso? Es un ave. Es como color raro. Ajá. Oye, hay otras cosas que leen. ¡Mira, Fabio! ¡Lucazunatus! ¡Las ratas de Jurassic World! No, bueno, aquí será. Están en esa parte. Está también en Sudamérica. Están en las piedras. Yo también. El paleontólogo argentino. El paleontólogo argentino, Osvaldo Rey, descubre los primeros restos de esta especie en el Valle de Isulasto, Argentina. Comen carne también. El cachacotau. Bueno, han descubierto los primeros restos de esta misma y el de Argentina. Descubierto Ricardo Martínez, el Valle del Aluno, ubicado en la Argentina. Tarnívoro. El Arquiroctel. El Arquiroctel. Nos parece muy bien. Pensé que era más colorido, pero puras piedras por aquí. ¿Qué te parece, Fabio? Muy bien. Bueno, amiguitos. Claro. Es que... ¡Fabio! ¡Mire eso! Ajá. A ver. ¡Mire eso! ¡Mira! 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 Este es un espectáculo. Se encontraba los primeros restos del dinosaurio, en los que hoy es el desierto de Mongolia. Del tamaño similar de una oveja sí ha encontrado de gran cantidad, es por lo que se cree que vivía en manás. ¡Fabio! ¡Mira eso! ¡Este es el rostro! ¡Este es el rostro! ¿Será? ¡Ay, ya la vi! ¡Es el mosatauro! ¡Es el mosatauro! ¿Viste? También suena el t-rex. ¡Vámonos! ¿Viene quién? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atacama titán! ¡Atacama titán! ¡Mira! ¡El terrenado! ¡El terrenado! ¡Estamos pasando! ¡Mira! ¡Está comiendo plantas! ¡Ay, qué bonito! ¡Está comiendo plantas! ¡Está comiendo! ¡Se está comiendo unas ramitas! ¡Está comiendo ramas! ¿Y el qué comía, Fabio? ¿Qué es entonces? ¿Si come plantas? ¡El víboros! ¡El víboros! ¡Está comiendo cambores! ¿Cuáles cambores? ¡Plantas! ¡Está comiendo la comida de los pandas! ¡Sí! ¿Vieron cómo abre los ojos? ¡Sí! ¡Nos está mirando! ¡Pestañean! ¡Sí! ¡Nos está mirando de qué dicen! ¡Mira los huevos! ¡Los huevos de lapini! ¡Allá! ¡Un huevo! ¡Sí! ¡Un huevo de velociraptor! ¡Raro! ¡Sí! ¡Un huevo de velociraptor! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¡Eso! ¡Yo conozco este! ¡Este es la serie! ¡Ese! ¡El rojo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, tía! ¡Los huevos de rabo! ¡Las pompis! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Ya estamos! ¡Acerca de muchos dinosauros! ¡Sí! 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 ¡Vamos a conocer estos dinosaurios! ¡Sí! 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 ¡Ya vi más rápido del mundo! ¡Sí! ¡Parece un pato! ¡Por pato! ¡No! ¡Por el pico naranja! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Míralos los dientes! ¡Uy! ¡Ya lo vimos! ¿Y este es quién es? ¿Este chiquitico? ¿Este? ¿Qué pequeño es? ¿Cuál es este? ¡Escuchaste! ¡No! ¡Escuchaste! 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 ¡No cualquier rato! ¡Es Blue! ¡Sí! ¡Es Blue! ¡No me habíamos de cuenta! En Mongolia, China. Se descubrieron. El primer ejemplar de este animal, en 1922. ¡Vóciamente! ¡Pero! Mira, este es el paquicefalosaurio, el paquicefalosaurus, se realiza el primer hallazgo de este dinosaurio en las cercanías de la montaña de Estados Unidos Comía plantas, su creación en forma de casco que le servía como defensa y para pelear con machos de sus peces, que era herbívoro Era herbívoro Comía plantas Yo sabía El tir... El tir... Bueno amiguitos, estamos cerca del rey de los dinosaurios Siiii Amiguitos, tenemos el tiranosaurus rey, es uno de los dinosaurios más peligrosos de todos No, hay otro Si, hay otro Que si, pero no esta aqui Bueno, hay un miedo, verdad? Si, si te comen una Te tiemblan las manos Miren las uñas Miren las uñas Creo que es el rapor más puñoso del mundo Ah, el rapor más puñoso del mundo Vamos a topar todos los dinosaurios Miren los dinosaurios Esto es el giganocotaurus Este es el giganocotaurus Amiguitos, ya estamos terminando Amiguitos, ya estamos terminando Amiguitos, ya estamos terminando Vamos a tomar una foto con los velos de raptor nos pareció súper bien y vimos los dinosaurios favoritos de todo hasta míos y hasta Fabio vamos a tomarnos una foto el que más me gustó fue el tirrete el diplodocus el diplodocus eso iba a decir el largo del diplodocus es como poner tres luces juntos él también tiene dedo es verdad medía 28 metros chica es este el giga no toca a mujeres es más grande que el tirrete sí es más grande es más grande es más grande es más grande vlek todo el mundo es que tenemos allí también es que se llama Petosau es un karakak ninguno lo adivinamos es perdíbulo sí entonces es un karakak Y se compró en copia a poco Amiguitos, chao Chao, al otro video Nos vemos Otro día haremos un video con Fabio Chao, los quiero mucho Nos vemos otro día Chao Nos vemos, los quiero mucho